Hoy te vamos a enseñar cómo resolver el ejercicio que dejamos de tarea en el vídeo anterior. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Si tenemos que dividir 46 entre 9, empezamos haciendo la división de manera habitual. No podemos tomar una cifra porque 4 es menor que 9, así que tenemos que tomar las dos cifras. Tenemos que buscar un número que multiplicado por 9 nos dé 46 o un número muy cercano a 46, pero sin pasarse. El número que buscamos es el 5, ya que 5 por 9 es igual a 45, no se pasa de 46. ¿Cuánto le falta al 45 para llegar a 46? 1. Ese 1 lo colocamos debajo del 6. Como el resto nos dio 1, podemos continuar con la división hasta que el resto sea 0. Para ello tenemos que recordar que todo el número entero tiene una coma a la derecha, aunque no esté escrita, y que después de esa coma se le pueden agregar tantos ceros, como decíamos, sin que el número cambie. Por ejemplo, el número 46 se puede escribir como 46,0 o como 46,00, etc. Sabiendo esto, podemos agregar en el dividendo la coma decimal y un 0, para continuar con la división. Ahora debemos bajar el 0, pero ojo que esta cifra está después de la coma decimal. Cuando bajamos la primera cifra decimal, tenemos que colocar una coma en el cociente, para indicar que ya estamos dividiendo la parte decimal del número. Ahora sí podemos bajar el 0. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer 10 dividido 9. ¿Qué número multiplicado por 9 nos da 10, o un número muy cercano a 10, sin pasarse? El 1, ya que 1 por 9 es igual a 9. ¿Cuánto le falta al 9 para llegar a 10? 1. Ese 1 lo colocamos debajo del 0. Como el resto todavía no es 0, podemos bajar otro 0 para continuar con la división. Como verán, otra vez tenemos que hacer la división 10 dividido 9, que obviamente nos da 1 con resto 1. Y si bajamos otro 0, obtenemos otra vez un 10. Esta secuencia se va a repetir de manera infinita. Cuando vemos que la división continúa en forma infinita, podemos expresar el resultado de varias maneras dependiendo de la cantidad de cifra que necesitemos. Si tu profesor te pide que aproximes el resultado a una cifra decimal, entonces el resultado será 5,1. Ahora, si te piden que aproximes el resultado a dos cifras decimales, entonces el resultado será 5,11. La respuesta más completa, teniendo en cuenta todas las cifras decimales, sería 5,1 con un arquito arriba del 1, que indica que esa cifra decimal se repite periódicamente. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.